El domingo 7 de abril, por la tarde, el cardenal Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, hizo su entrada solemne en la Basílica de la Anunciación acompañado de los Scouts de Galilea. Le dio la bienvenida a Fray Boiseg Boulos, un guardián del santuario junto a la comunidad franciscana. La procesión se dirigió a la Gruta de la Anunciación para la veneración y oración en el lugar santo. Fray Ibrahim Sabá, párroco latino de Nazaret, también dio la bienvenida en nombre de la comunidad cristiana local. A las cinco y media se celebró la Misa Pontificia en la Basílica Superior. Un momento especial fue el de la lectura de los Evangelios en tres direcciones, norte, oeste y sur. Desde Nazaret, una bendición para el mundo entero. Celebrar la fiesta de la Anunciación del Señor es una oportunidad para contemplar el gran amor de Dios por la humanidad. Decidió pasar a la historia al nacer de la Virgen María. Una joven de la ciudad de Nazaret llena de humildad y de fe. Un acontecimiento grandioso que ha atravesado la historia con todos sus contrastes y dificultades. Nuestro contexto no es muy fácil, pero siguiendo el ejemplo de María nos encomendamos a Dios y a su palabra. Nos llamó a seguirlo y a confiar totalmente en nuestra vida en sus manos. Así, siguiendo el ejemplo de María, intentamos hacer lo mismo, confiando en nuestra vida, vivir día tras día siguiendo sus mandamientos y no prestar mucha atención a lo que sucede a tu alrededor, aunque sean momentos difíciles. A veces vivimos momentos de peligro, a veces momentos de desgracia, pero vivimos en la esperanza de la vida que Dios nos ha dado y protege a quienes lo han elegido. Debido al calendario litúrgico de este año, la fiesta de la Anunciación del Señor se celebró después de Pascua. En dos celebraciones eucarísticas diferentes, la comunidad de Nazaret celebró el misterio del Hijo de Dios, que descendió del cielo al seno puro de la Virgen María y que hoy viene a nosotros en la humildad del pan y del vino, trayendo vida y encendiendo la confianza que, según dice el patriarca, es la primera víctima de la guerra. La fiesta de la Encarnación está relacionada con la Resurrección. En este tiempo pascual, el sí de María, dicho con confianza intrépida a Dios Padre a través del Arcángel, nos dice que especialmente en este tiempo horrible de guerra, desconfianza y miedo, no debemos tener miedo, porque nada es imposible para Dios, como dijo el ángel a la Virgen. En este santuario estoy al servicio de la Casa de María a través de la música. Ella es nuestra madre y aquí siento siempre su presencia. Cada vez que vengo aquí siento que es la primera vez. Pido su bendición y que a través de mi voz, la Virgen, junto con los ángeles, puedan alcanzar, liberar y sanar los corazones de todos aquellos que visitan este lugar pidiendo una gracia. Siempre siento y experimento que hay muchas personas cuyos corazones aquí son tocados por Dios y la Virgen. Esto les cambia la vida. Todo esto es un regalo y una bendición de María. Desde este lugar santo donde contemplamos el misterio de la encarnación, damos gracias por el designio amoroso del Padre, por el sí de María.